¡Suscríbete! 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 ¿Tú qué eres? ¡La muerte! Los piratas llevaban generaciones infectando los mares. Le habían quitado la vida a mi padre y antes a su padre. Duré acabar con esa plaga de una vez por todas. Y fue lo que hice destruir doce años de barcos. El mar por fin era... puro. Sus condenadas banderas ya no iban a manchar el océano. Nos piden clemencia. ¿Clemencia? ¿Clemencia? No hay clemencia. ¡Adiós! ¡Fuego! Entonces... apareció este muchacho. Jack Sparrow. Me lo quitó todo. Y me llenó... de rabia. Encuentra a Sparrow por mí y dale un mensaje de parte del Capitán Salazar. ¡Salazar! Dile que volveré a contemplar la luz del día. Y entonces... ¡La muerte! ¡La muerte irá directa hacia él! Hace muchos años, el Triángulo nos sometió a su maldición. Nos condenó a este infierno en la Tierra. Nuestra escapatoria... es Jack Sparrow... y la brújula que posee. ¡Dale la botella! Jack Sparrow... Jack Sparrow se ha deshecho de la brújula. ¡Somos libres! Y ahora llega el momento... de cazar a un pirata. A cada golpe de mi espada... un hombre vuestro morirá... así que os sugiero hablar rápido. ¡Vole ahí! Os conviene daros prisa, Capitán. ¿Dónde está Jack Sparrow? Jack va en busca del Tridente. Nah, el mar nos pertenece. El Tridente controla el mar. ¡No, no! Ningún tesoro, ningún tesoro puede salvarle. ¡MATAD AL GORRIÓN! MATAD AL GORRIÓN iffs buat hanbrado 馬chik criminal police 護 shotgun Google spin guau �� Acabarás pagando por lo que me hiciste. Estaré esperando que lo sepa. ¡Jack Sparrow! ¡Jack Sparrow! ¡Vengo a saldar una deuda! ¡No puedes esconderte! ¡No! ¡No! ¡La isla! ¡Ya! ¡Llorido! ¡Henry! ¡No lo hagáis! No tiene alternativa, Jack está buscando el tridente. Capitán, tiene que haber otro modo. En cuanto poseáis al vivo, no habrá vuelta atrás. Estaréis atrapado en su cuerpo para siempre. El tridente me liberará. ¿Es hora de matar a Sparrow? ¡El tridente! ¡El tridente! ¡Ah! 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 Dejaré vivir. ¿Quieres que me rinda? Tal vez. Y el cuento termina aquí. ¡No! El mal por fin era puro. ¡Dejaré que os vayáis con vida! ¡Vamos! ¡Calla! ¡Rumper ropa! ¡Y romper todas las maldiciones! ¡Vamos de carne y hueso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Vamos de pique! ¡Arriba el hombre! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Suscríbete al canal! Y aquí termina el cuento.